¡Ay, auxilio! ¡Suéltala! Esa es mi mujer. Si es tu mujer. A ver, ¿cómo se llama? ¿Está bien? Sí, solo un poco de mi casa. Mira, ¿por qué no pasamos a mi casa y tomamos un cafecito? ¡Vamos! No, tranquila. Mejor te dejo aquí. Ya vi que una persona pasó antes que yo y no pediste su ayuda. Me la pediste a mí porque me viste sola, ¿verdad? No entiendo. No, no tienes que entender. Ya vi que tu amigo se quedó allá, así que ya llamé el 911. Hola, vecino. ¿Cree que me puedes regalar un poquito de café cuando vaya al supercelo de bol? Yo no comparto mi finísimo café con asquerosas como tú. Disculpe por molestarlo. Roger. ¿Te acordás de mí? Quiero mi dinero. Te prometo que te lo voy a pagar. No, no, no. Mira, yo ya estoy harto de eso. Quiero que me pagues mi dinero ahora. Si no, llama a una persona para que te venga a quitar todo lo que tenés. ¿José? Lorena, ¿qué haces aquí? Solo vine a visitar a mi hermano. Ah, ¿Roy eres tu hermano? Ah, de haberlo sabido antes. ¿Podrías darle un par de semanas más, por favor? Te prometo que te pagará. Siendo tú una vieja y excelente amiga, ¿cómo no hacerlo? Está bien, que me pagues cuando puedas. Gracias. Muchas gracias. No es nada. Solo soluciona tu problema.